El mundo fue y será una porquería Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un perenque Y en el mismo lodo todo manoseado Hoy resulta que es lo mismo ser de derecho que traído Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplastón ni calafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roda en su ambición Da lo mismo que si es cura colchonero Rey de vato, cara duro polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquier es un señor Cualquier es un ladrón Mezclao con esta víctima Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón Carnero y San Martín Igual que en la vivienda irrespetuosa de los campalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ve, llorar la Biblia contra un bandoneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!